El primer tonto, el de amor a ti mujer, el primer tonto, la satisfacción de cualquier modo. El primer tonto, el de amor a ti mujer, el primer tonto, la satisfacción de cualquier modo. Dí que no mi amor, dí que no por favor, dí que al menos el primero soy yo. El primer tonto, el de tu vida quiero ser, el primer tonto, que te amo a ti mujer, el primer tonto, la satisfacción de cualquier modo. 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 Dice hay un capricho que no has realizado, dice hay un espacio perdido en tus días, para llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado otro tonto. Dí que no mi amor, dí que no por favor, dí que al menos el primero soy yo. El primer tonto, el primer tonto, la satisfacción de cualquier modo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!